Continúa en marcha la presentación de protocolos para reabrir varios sectores de la economía. El sector agrario y veterinario ya aprobó los protocolos para la atención en los almacenes que distribuyen medicamentos e insumos para el campo. Son varios los productos como medicinas veterinarias e insumos agrícolas los que se comercializan. Por eso, los protocolos deben ir dirigidos a cada persona para que la estadía en los almacenes sea lo más puntual. Todo el tiempo estamos haciendo el seguimiento uno a uno con nuestros clientes, asesorándoles sobre los productos que ellos necesitan llevar para sus fincas o los sectores de veterinaria. Ante el ingreso de mascotas a los almacenes del sector, en los protocolos se destaca que la Organización Mundial de la Salud aclaró que no hay evidencias científicas de que los animales padezcan del COVID-19 ni que lo puedan transmitir. Aquí en el hipermercado se están manejando fuertes protocolos de bioseguridad que pensaría que pueden servir de referencia para otros centros veterinarios que existan en otras ciudades de Colombia. Los protocolos que se han dispuesto en los almacenes agroveterinarios del país buscan que usted se proteja. Es importante, tapabocas, distanciamiento y la desinfección de todas las áreas. Los demás protocolos de bioseguridad son los que ya conocemos, el distanciamiento social y las medidas de protección para los clientes y funcionarios.